Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinPEC, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hoy finalmente Josec Martínez volvió al gol. Tuvieron que pasar 562 días para que Josec Martínez volviese a anotar gol en la MLS. Hoy pudo jugar 73 minutos y anotó el único gol de su equipo, el Atlanta United, que empató 1-1 ante el Inter Miami, el equipo de los Higuaínes, en la MLS. Una muy buena noticia ver que Josec se haya reencontrado con el gol después de los momentos complicados que vivió, tras la dificultosa y también recuperación de la lesión que sufrió en su rodilla. Ronald Hernández recibió su primera convocatoria con el Atlanta United, pero no vio acción, no vio minutos, sigue sin debutar en la MLS. La semana pasada vio acción en el equipo filial que hace vida en la USL Championship. Por parte del Inter Miami también estuvo convocado Christian Macún, pero nuevamente se quedó en la banca de suplentes. Eric Ramírez nuevamente fue decisivo con su equipo, con el Dunaxka Estreda, que en un partido durísimo logró derrotar un gol por cero al Slovan Bratislava. Esta vez Eric Ramírez no anotó, pero dio la asistencia y qué asistencia, un gran pase a tres dedos pudo dejar en mano a mano a su compañero Dikovic, que logró anotar de muy buena manera ante el portero del Slovan. De esta forma, el equipo de Eric, el Dunaxka Estreda, sigue en la segunda posición y está a cuatro puntos justamente del Slovan Bratislava, que es el líder del campeonato eslovaco y faltan dos jornadas para que termine este torneo. Dos jornadas, seis puntos que se pueden sumar aún y hay cuatro de diferencia, luce complicado, pero todavía el equipo de Eric Ramírez tiene posibilidades de ser el campeón de la Liga Eslovaquia. Además, Eric sigue con 16 goles en torneo y sigue manteniéndose como el máximo goleador de la Liga con 16 goles. Sus siguientes perseguidores tienen 14 y a falta de dos jornadas tiene buenas posibilidades de convertirse en el primer venezolano en ser máximo goleador de una primera división europea. Eder Farías volvió a ser titular con su equipo en la Universidad Católica de Ecuador y le respondió de gran manera anotando tres goles en la goleada de su equipo como visitante, seis goles por dos ante el Muchuk Runa. Eder Farías anotó tres goles de muy buena manera, rematando, estando en el área presente como lo que es él, un cazador. Incluso el último gol pudo anotarlo desde el punto de penal en donde le dieron la oportunidad de cobrarlo y así poder completar su hat-trick y de esta forma convertirse en el primer venezolano en anotar un hat-trick en la primera división de Ecuador. De hecho, dobletes solo lo había hecho Dolguete en el año 2000 cuando vestía la camisa de técnico universitario y ahora Eder Farías logra ser el primero en anotar un hat-trick. En dicho partido también vio acción Jacobo Kufati que fue titular con el Muchuk Runa, pero solo jugó el primer tiempo después de ver que Universidad Católica estaba aplastando a Muchuk, el técnico de este equipo decidió hacer tres cambios y entre esos uno de los jugadores que salieron fue Jacobo Kufati. Y Farías con esto llega a cinco goles, cinco goles en el torneo, llevaba dos antes de esta jornada, ahora con estos tres llega a cinco y es el máximo goleador de su equipo. Creo que con esto va a recibir más oportunidades de afianzarse en la titular de este equipo ecuatoriano. Jan Carlos Hurtado volvió al gol. El jugador del Red Bull Bragantino, pero que pertenece todavía a Boca Juniors, anotó gol en el campeonato paulista. Fue titular, jugó 83 minutos, marcó el primer gol del compromiso, incluso parecía que el Bragantino se iba a llegar a los tres puntos, pero en los últimos minutos el equipo de Botafogo SP pudo empatar el partido y de esta forma dejándole un sabor agridulce al equipo del venezolano Jan Carlos Hurtado que anotó un nuevo gol en el campeonato paulista en donde hace semanas pudo anotar su primer tanto en este torneo. Este es el segundo que lleva y esperemos esto le pueda permitir seguir obteniendo titularidades con este equipo brasileño. Duelo estelar en Chile entre Antofagasta y Universidad de Chile Por parte de Antofagasta, Eduard Bello jugó 83 minutos y dio asistencia y por parte de Universidad de Chile que dirige Rafael Dudamel no hubo presencia de ningún jugador venezolano ya que Luis del Pino Mago aparentemente sigue lesionado. Este partido lo ganó el equipo de Rafael Dudamel. Pudieron vencer como visitantes dos goles por uno Antofagasta y de esta forma el equipo dirigido por Rafael Dudamel y todo su cuerpo técnico venezolano suben a la quinta posición de la tabla, incluso tienen algún partido pendiente por allí que los podría hacer subir un poco más. Por parte de Antofagasta no fue convocado el jugador Luis Guerra que como sabemos no ha tenido mucha participación en el cuadro de Antofagasta a diferencia de Eduard Bello que por lo general lo vemos anotando o dando asistencia como lo hizo en el día de hoy a su compañero Nieto. Robert Hernández tuvo la oportunidad de volver a ser titular con su equipo Always Ready en Bolivia. Lamentablemente el resultado no fue positivo pues les tocaba enfrentar al durísimo Jorge Wilsterman y cayeron derrotados cinco goles por dos. Lo positivo fue que el primer gol de su equipo lo anotó Robert Hernández aprovechándose de un descuido de la defensa del cuadro local y anotando un gol de cabeza que significa su segundo gol en el torneo boliviano para este Robert Hernández, ex jugador del Caracas Deportivo Anzuategui incluso tuvo un paso por Estados Unidos con Tampa Bay Roudis. Lamentablemente el delantero Andrés Ponce sufrió una lesión que le significó la rotura de los ligamentos cruzados y meniscos de su rodilla. Eso lo tendrá como baja aproximadamente seis o siete meses. Una durísima noticia para este delantero venezolano que hace vida en el fútbol ruso con el rotor Volgograf pero que su ficha pertenece al Akmak Grozny. En los próximos días debe ser operado y esperemos que tenga la recuperación más rápida y efectiva posible para volver a ver en las canchas a Andrés Ponce que obviamente se pierde la Copa América y se une a José Alimesa y Juan Peñor que en el último mes también sufrieron roturas de ligamentos cruzados y a los cuales también le deseamos la mejor de las recuperaciones luego de esta lesión tan complicada. En el fútbol italiano vieron acción los dos únicos venezolanos que juegan en la Serie A de Italia. Tomás Rincón jugó 58 minutos con el Torino que empató 1-1 ante el Gelas Verona. El equipo del venezolano en esta segunda vuelta mejoró bastante y pues se pudo salvar del descenso tomando en cuenta que en la primera vuelta estaban bastantes comprometidos con ese tema. Los que no se pudieron salvar fueron el conjunto del Parma el equipo de Jordan Osorio que hoy nuevamente sufrió una derrota contundente cayeron goleados 5 goles por 2 ante la furia de la Atalanta. Jordan Osorio jugó todo el partido pero bueno su equipo ya había descendido matemáticamente y ahora con esta derrota se hunde más en la tabla de la Serie A de Italia. Hola amigos ya está habilitado un link de Paypal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria recuerden los que quieran lo hacen los que no, no pasa absolutamente nada esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.